Mi reconocimiento por la atinada decisión que antepone la salud de los niños y de los chapanecos de no regresar a clases presenciales, pero sí continuar con la labor formativa. Son más de 40 escuelas que se están remodelando, ampliando con el programa de la Escuela Es Nuestra. Al ser una telesecundaria, la herramienta básica es una televisión y nos damos cuenta que por muchos años fue abandonada esa necesidad, pero la estamos retomando y estamos avanzando. Con esta primera etapa de este programa vamos a beneficiar a 1,472 escuelas. Es un paso más al esfuerzo de su gobierno que está emprendiendo con miras a mejorar la calidad educativa como sinónimo de bienestar. Porque eso apoya, impulsa a que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes puedan tener un mejor futuro. Por eso hemos hecho un esfuerzo extraordinario para todas las escuelas y para todos los maestros que tengan esta posibilidad de trabajar para ayudar a la educación en el que no solamente realizan un trabajo profesional, sino estoy seguro que como dice nuestro Logan de Chiapas, lo hacemos de corazón. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!